Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de equilibrio de un cuerpo rígido. Acompáñame a leer el enunciado. Determine las reacciones en los soportes A y B del bastidor. Bien jóvenes, vamos a dar solución a este problema. En esta oportunidad tenemos aquí un bastidor donde claramente se están aplicando 5 fuerzas externas. 1, 2, 3, 4 y 5. Además de ello podemos observar que se encuentra descansando dicho bastidor en un soporte fijo como es en el caso B y un soporte móvil como se aprecia en el punto A. Perfecto, lo primero que vamos a hacer es señalar el número de reacciones de acuerdo al tipo de soporte. En este caso, en el soporte B, sabiendo que es un soporte fijo, claramente porque este soporte está bien adherido a la superficie, podemos ver acá básicamente unos pernos, ese soporte es fijo, por lo tanto presentaría dos reacciones. Tenemos por aquí una reacción vertical al cual le vamos a llamar BY y también presentaría una reacción horizontal. En este caso, esa reacción horizontal podría dibujarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero primero vamos a ver sobre el bastidor a qué fuerzas está expuesto. Muy bien, podemos observar que este bastidor está expuesto a una fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, me conviene dibujar la reacción en sentido contrario, hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza izquierda, que va a la izquierda, solamente se puede anular con una fuerza que va hacia la derecha. Por esa razón le pongo en sentido contrario. En el caso A podemos apreciar que tenemos un soporte que es móvil, por lo tanto habría solo una reacción. Y esa reacción es saliente o perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, vamos a colocarlo acá como A, como AY. Perfecto. Como se trata de equilibrio de un cuerpo rígido, normalmente se utilizan las dos condiciones de equilibrio. Empezamos a trabajar con lo siguiente. A ver, vamos a colocarlo acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero. O es lo mismo decir, sumatorias hacia la derecha es igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas sobre este bastidor se están aplicando hacia la derecha? Bueno, la única fuerza, como ustedes pueden apreciar, es BX. La reacción en el punto B. Ahí está. ¿Y qué fuerza se está aplicando hacia la izquierda? Ah, miren, la única fuerza que se aplica hacia la izquierda sobre el bastidor es esta de acá, B. Cero coma cinco kit. Que es lo mismo mil libras. Muy bien, entonces podemos decir básicamente que la reacción horizontal en el punto B es igual a cero coma cinco kit. Entonces, miren, jóvenes, ya hemos calculado la reacción horizontal en el punto B. Ahora vamos a utilizar la misma primera condición de equilibrio, pero ya no en el eje X, sino en el eje Y. Bueno, bueno, escribimos acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. Y como ya saben, esto es igual a escribir sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Qué fuerzas hacia arriba se está aplicando sobre este bastidor? Bueno, hacia arriba. Ah, tenemos esta fuerza AY y esta fuerza BY. Muy bien, entonces colocamos por acá AY más BY son las fuerzas hacia arriba. ¿Qué fuerzas hacia abajo? Ah, tenemos cuatro, miren. Muy bien, como se trata de una suma, sumatoria, entonces vamos a sumar las cuatro fuerzas que van hacia abajo. Sería cinco más siete, doce, más diez, veintidós, más dos, veinticuatro. Entonces tenemos una fuerza total de veinticuatro kits hacia abajo. Perfecto, veinticuatro kits hacia abajo. Obviamente queremos encontrar las reacciones de manera separada. Así que ahora vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Hasta el momento hemos utilizado la primera, miren. Ahora utilizamos la segunda condición de equilibrio. ¿Cuál es esa segunda? La sumatoria de todos los momentos de fuerza tiene que ser igual a cero. Obviamente con respecto a algún punto. Tiene que ser igual a cero. Bien, vamos a calcular entonces las reacciones de manera independiente aplicando esa segunda condición. Perfecto, a ver, el punto para determinar el momento de fuerza lo vamos a elegir acá, justamente en el soporte fijo. Porque es ahí donde se aplica básicamente la mayor cantidad de fuerzas. Y me conviene tomarlo en cuenta, ese punto, porque estaría anulando varias fuerzas, porque justamente esas fuerzas no generan momento en ese punto, si es que se están aplicando a ese punto. ¿Cómo así? La reacción BY no genera momento en el punto B porque no va a permitir que gire, sencillamente está presionando al punto B. De igual manera, ¿no? BX no genera momento en el punto B y tampoco esta fuerza de acá, B. Esta fuerza de 10 Kits no genera momento de el bastidor. Muy bien. Entonces, es conveniente trabajar el momento normalmente siempre en el punto fijo, porque estaría anulando, como dije, mayor cantidad de fuerzas. Muy bien. Pero antes que eso, vamos a ver los momentos que tenemos. A ver. Esta fuerza, cuando se aplica sobre este bastidor, va a hacer que el bastidor gire en este sentido. En el sentido antihorario, ¿no? Bien. Vamos a empezar por aquí, a ver. Esta fuerza de acá, si es que se aplica en este extremo del bastidor, va a hacer que el bastidor gire en este sentido, miren. ¿Sí? En este sentido. ¿Ya? Entonces, el efecto que va a generar estos cinco Kits sobre este bastidor es de que gire en este sentido. Perfecto. Entonces, vamos a colocar por acá un giro. Vamos a colocarlo con azul, ese giro. Vamos a colocarlo así. Con azul. A ver. Ahí está. Giro también antihorario. Muy bien. En cambio, vamos a ver acá, vamos a ver esta fuerza de siete Kits. Esta fuerza, bajamos, bajamos, bajamos y obviamente el momento también es antihorario. Entonces, vamos a dibujar por acá, momento antihorario. Entonces, ya tenemos uno antihorario, otro antihorario y este de acá que también es antihorario. Esto de acá no genera momento, como dije, porque pasa por el punto, pasa por el punto B. No lo vamos a tener un giro en este sentido, va a tener un giro en este sentido, va a tener un giro en este sentido. Ah, entonces, aquí ya no es un antihorario, acá sería un giro horario, horario, la que genera esa fuerza. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Aquí, a ver, el momento que hace esta fuerza es un horario. Y esta fuerza de acá, muy bien, esta fuerza de acá, como va hacia arriba, va a tratar de levantar el bastidor, ¿no? La reacción a Y va a tratar de levantar el bastidor. Por lo tanto, esto debe tener un giro que es horario. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cuántos, cuántas fuerzas tenemos? A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete y esta de acá, ocho fuerzas. Pero de esas ocho fuerzas, hay tres que se anulan porque pasan por el punto B, que son BX, BY, están en el punto B y esta de acá que también pasa en el punto B. Ocho menos tres, solamente me queda cinco fuerzas. Entonces, esas cinco fuerzas van a generar momento. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí están los cinco momentos. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Bien, vamos a aplicar. Sumatoria de todos los momentos de fuerza con respecto al punto B en sentido horario es igual a sumatoria de todos los momentos de fuerza con respecto al punto B en sentido antihorario. Recuerden que esta fórmula es exactamente la misma a la que está aquí. Bien, ¿cuáles son los momentos que son horarios? Tenemos dos, ¿no? Tenemos esto de aquí, lo que están de color rojo. Empezamos por aquí, a ver. Sería AY, ¿sí? Sería la fuerza AY. ¿Y cuánta es la distancia? A ver, retrocedemos esta fuerza AY, retrocedemos por aquí. Y la distancia, miren, la distancia que es perpendicular. Vamos a trazar por aquí una línea, a ver. A ver, vamos a trazar una línea por aquí. Y ya está. Más o menos por ahí. Como ustedes pueden apreciar, jóvenes, aquí se forma 90 grados. ¿Correcto? Ahí se forma 90 grados. Muy bien. Entonces, la fuerza sería AY y la distancia, ¿cuánto sería? A ver, sería 8 más 6, 14. Perfecto. La fuerza en ese momento horario sería AY y la distancia sería 14. Bien. ¿Cuál es el otro momento horario? Ah, el que genera este dos kits. La fuerza lo bajamos hasta acá, lo bajamos hasta acá y la distancia tiene que ser de aquí para acá. ¿Correcto? A ver, bajamos la fuerza. Bajamos la fuerza. Ahí está. Y la distancia sería aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Y también se forma 90 grados. Ahí está. Entonces, 2 por 6 sería acá, más, como es un momento horario, se suma 2, 2 que es la fuerza y 6 que es la distancia. Vamos ahora a la suma de todos los momentos que son antihorarios. Muy bien. A ver, empezamos por acá, 0,5 por 6. 0,5 por 6, ahí está. 0,5 por 6, más otro momento antihorario. Ah, miren, este 7, 7 por cuánto? Este 7 baja por acá y la distancia sería esta de acá, hasta el punto B. Sería 7 por 6, sería 7 por 6, 7 por 6, por 6. Y ahora este 5. El 5 lo bajo por acá y la distancia nuevamente es 14, ¿no? 8 más 6, es 14. Entonces, sería 5 por 14. Aquí está. 5 por 14. Perfecto. Entonces, tendríamos acá A, Y por 14, más 6 por 2, 12. Acá tenemos 3, más, aquí tenemos 42, más 5 por 14, sería 70. Muy bien. 3 más 42, 45. 45 más 70, son 115. Si lo restamos el 12, tendría 103. Y hay que dividirlo entre 14. Si hacemos esa operación, A, Y, nos resulta 7,36 Kits. Ahí está, 7,36 Kits. Ya tenemos entonces el valor de la reacción en el soporte vertical. Ahora, si este A, Y lo reemplazo acá, acá, perdón, puedo despejar B, Y. Y, entonces, B, Y nos da un resultado de 16,64 Kits. Ahí está. Ahí está. Bien, jóvenes. Algo que es muy importante, observen el signo de las respuestas. Positivo, positivo y positivo. Lo cual implica que los sentidos de estas reacciones colocadas en la solución es totalmente correcto. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.